Hey que tal amigos de Youtube. En esta ocasión con un nuevo video para el canal. En este caso les traemos las top snipe. Con monedas de planta y diamantes infinitos. Recuerden que como siempre para obtenerlo es muy sencillo. Lo único que deben de hacer, será, descargarlo gratis del link de la descripción del video. También encontrarán Nesfile Explorer. En su versión pro por si ustedes desean obtenerlo. Bien una vez que ustedes ya hayan descargado el juego. Lo único que deben de hacer, será instalarlo. Para esta acción, solo ingresamos a nuestro gestor de archivos de preferencia. Y vamos a buscar la carpeta. Descargas. Ingresamos. Le damos en instalar y le volvemos a dar en instalar. De esta manera comenzará el proceso de instalación. Solo esperamos a que finalice para luego abrirlo. Bien amigos, como pueden observar aquí ha finalizado la instalación. Solo nos quedaría abrirlo. Y ya tendríamos el juego con todo infinito y todo desbloqueado. Bien hemos llegado ya a la parte final. Esperamos que el video les haya servido. Recuerden darle like al video y suscribirse para que de esta manera no se pierdan ninguno de nuestros próximos video. Sin nada más que decir que pasen un excelente día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!